Hoy, en El Explicador, el estudio para explorar cómo hacer mejor café ofrece una solución a un problema que ha mantenido inquietos a los físicos e ingenieros desde hace más de un siglo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, las cáscaras de huevo normalmente van a parar a la basura. Un nuevo trabajo revela que tienen un valor oculto extraordinario para la industria moderna y para la conservación ambiental. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.